a muchos vecinos, sobre todo de una zona, como es los vecinos de la calle Logroño. Vean ustedes, porque la calle precisamente ya se encuentra así, ya han comenzado las obras, se están quitando todos los árboles y bueno, pues en poco tiempo ya empezarán a trabajar y es fácil que en unos meses veamos una calle extraordinaria. Estas imágenes nos pasan los vecinos, sobre todo un amigo de Italia y Medina, como es José Luis, mostrándonos precisamente estas imágenes de la calle Logroño que han comenzado, ya repito, las obras.